Radio CERNES, el sonido grupero Ven a mi corazón, de mi triste inspiración Ven a mi corazón, de mi triste inspiración Y en la noche azul, oí ese lego enamorado de mi voz Escúchalo mi bien, escúchalo mi bien que es para ti Piensa corazón, que lo nuestro es como un claro manantial En donde brotan gotas de cristal, que nacen de mi triste inspiración Ven a mi corazón, de mi triste inspiración Ven a mi corazón, de mi triste inspiración Oye mi bien la plegaria, que nace de mi Dulce amor, va con el fin de decirte Lo que te amo yo, dulce amor Ven a mi corazón, de mi triste inspiración Ven a mi corazón, de mi triste inspiración Oye mi bien la plegaria, que nace de mi Dulce amor, va con el fin de decirte Lo que te amo yo, dulce amor Si en la noche azul, oí ese lego enamorado de mi voz Escúchalo mi bien, escúchalo mi bien que es para ti Piensa corazón, que lo nuestro es como un claro manantial En donde brotan gotas de cristal, que nacen de mi triste inspiración Ven a mi corazón, 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 de mi triste inspiración Radio Cervas, el sogenino grupero Central camionera, testigo de mi pena Central camionera, lugar de despedidas Se llevan a mi novia, muy lejos de aquí Se llevan a mi novia, muy lejos de aquí La llevan a otra parte, no quieren que la vea No quieren que ella sea, la que me ame a mí Central camionera, lugar de despedidas Mis ojos la divisan por última vez Mis ojos empañados, y el llanto que me brota Hacen más triste ahora, que no la vuelva a ver La gente presurosa, corriendo en los pasillos Es gente que ha llegado, o gente que se va Y el ruido de camiones, con el motor en marcha Arman un gran bullicio, y me hacen sufrir más Buscando en los andenes, la línea que la lleva Anuncian la salida, es hora de partir Desde la ventanilla, ella me hace señas Como diciendo vida, nunca te olvidaré Le pido a Dios querido, que un día pronto regrese Para quererla mucho, como lo hice ayer No importa que sus padres, se opongan a la boda Y aunque no les convenza, ha de ser mi mujer Central camionera Vea te dice, por ser morena Porque naciste en un mil de cuna Pero no sabes, que tu alma es buena Que eres tan bella, como la luna Yo así te quiero, más que a ninguna Nada me importa, lo que murmures Se por envidia, te dicen fea Yo sabré darte, la dicha entera Fea, fea, sabes como seas, yo así te quiero Fea, fea, eres mi vida, eres mi cielo Nadie en el mundo podrá arrancar Nuestro cariño, mi vida, sin vanidad Si nos queremos, sinceramente Somos felices, y que más da Fea, fea, sabes como seas, yo así te quiero Fea, fea, eres mi vida, eres mi cielo Fea, fea, sabes como seas, yo así te quiero Fea, fea, eres mi vida, eres mi cielo Fea, fea, eres mi vida, 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 eres mi vida ¿Cómo pasó? No puedo entender Todo terminó y yo me niego a creer Que dije hasta nunca que el cielo te ampare Que yo jamás volveré ¿Cómo haré? No quiero pensar Me siento solo y quiero disimular Que sueño contigo, que me duele el alma Que no te puedo olvidar Borro mi cuenta nueva Hoy te voy a buscar Porque sé que me quieres Y yo te quiero en verdad Borro mi cuenta nueva Hoy te voy a rogar Empecemos de nuevo Que vivir sin tus besos No lo pude aguantar Borro mi cuenta nueva Hoy te voy a buscar Porque sé que me quieres Y yo te quiero en verdad Y yo te quiero en verdad Borro mi cuenta nueva Hoy te voy a rogar Empecemos de nuevo Que vivir sin tus besos No lo pude aguantar No lo pude aguantar No lo pude aguantar Y yo te voy a buscar No lo pude aguantar No lo pude aguantar El polvo del Remolino No lo pude aguantar Es un fantasma De tierra Y se aparece en el cielo cuando menos se le espera Remolino, remolino, tú eres como la mujer Que me dejó en el camino y no me supo querer Remolino, remolino, llévate a mi padecer Mira como estoy sufriendo por esa ingrata mujer El polvo del remolino, arrastra lo que encuentra Atrapando en su carrera a las aves en su nido El polvo del remolino Gracias por ver el video En el cuarto donde vivo Habita la tristeza Porque falta tu cariño y el sabor de tu presencia Y aunque está bien amueblado Lo siento incompleto Ya no existe el calorcito que le dabas con tu cuerpo El estéreo y la video están desconectadas Porque a mí solito no me divierte Prefiero pensar en ti y saber si aún me quieres Porque el cuarto donde vivo Cada vez más triste está La blusa que olvidaste La blusa que olvidaste ha impregnado el cuarto con su aroma Y muy solo sufriendo te recuerdo E imagino que llamas a la puerta Yo quisiera algún día Que no te dieras cuenta Que en el cuarto donde vivo Sin tu amor y tus caricias Solo habita la tristeza Solo habita la tristeza Que en el cuarto donde vivo Sin tu amor y tus caricias Solo habita la tristeza Que en el cuarto donde vivo Sin tu amor y tus caricias Solo habita la tristeza Radio Cermex El sonido grupero Los caricias Los caricias Los caricias A donde quiera que vayas, tú siempre recordarás Aquellos ratos felices, aquella felicidad A donde quiera que vayas, mis sueños te seguirán Y cuando estés más contenta, mis besos extrañarás Escucha mujer, escucha lo que yo te estoy diciendo No importa con quién te encuentres, me vas a seguir queriendo Escucha mujer, escucha lo que yo te estoy cantando Aunque estés en otros brazos, en mí estarás pensando Música A donde quiera que vayas, tú siempre recordarás Aquellos ratos felices, aquella felicidad A donde quiera que vayas, mis sueños te seguirán Y cuando estés más contenta, mis besos extrañarás Escucha mujer, escucha lo que yo te estoy diciendo No importa con quién te encuentres, me vas a seguir queriendo Escucha mujer, escucha lo que yo te estoy cantando Aunque estés en otros brazos, en mí estarás pensando Cuando estés lejos de aquí, en mí estarás pensando Si alguien te quiere besar, en mí estarás pensando Si no estás juntito a mí, en mí estarás pensando Música En el cuarto donde vivo Habita la tristeza Porque falta tu cariño y el sabor de tu presencia Y aunque está bien amueblado, lo siento incompleto Ya no existe el calorcito que le dabas con tu cuerpo El estéreo y la video están desconectadas Porque a mí solito no me divierte Prefiero pensar en ti y saber si aún me quieres Porque el cuarto donde vivo Cada vez más triste está La blusa que olvidaste Ha impregnado el cuarto con su aroma Y muy solo sufriendo te recuerdo E imagino que llamas a la puerta Yo quisiera algún día te dieras cuenta Que en el cuarto donde vivo Sin tu amor y tus caricias Solo abrita la tristeza La blusa que olvidaste Ha impregnado el cuarto con su aroma Y muy solo sufriendo te recuerdo E imagino que llamas a la puerta Y quisiera algún día te dieras cuenta Que en el cuarto con su aroma Que en el cuarto donde vivo Sin tu amor y tus caricias Solo abrita la tristeza Que en el cuarto donde vivo Sin tu amor y tus caricias Solo abrita la tristeza Lo que voy a Smetzer Que en el cuarto con suha Cuando en la playa, mi bella Lola Su lindo talle, luciendo va Los marineros se vuelven locos Y hasta el piloto, pierde el compás ¿A qué placer? Sentía yo Cuando en la playa, sacó el pañuelo y me saludó Luego después, se acercó a mí Me dio un abrazo, y en aquel lazo, de y morir Y nosotros los pobres marinos Hemos hecho un barquito de vela Pa' vivir en el fondo del mar Que ya no se puede vivir en la tierra Y nosotros los pobres marinos Hemos hecho un barquito de vela Pa' vivir en el fondo del mar Que ya no se puede vivir en la tierra Y nosotros los pobres marinos Hemos hecho un barquito de vela Pa' vivir en el fondo del mar Que ya no se puede vivir en la tierra Y nosotros los pobres marinos Hemos hecho un barquito de vela Pa' vivir en el fondo del mar Que ya no se puede vivir en la tierra Vivir en la tierra Hay pobres marinos Vivir en la tierra Un nudo en la garganta Que ya no se puede vivir en la tierra Detiene mi llanto Porque en este momento Me he decidido A olvidarte por siempre Cariño santo Y aunque sufra mucho Hoy mismo te olvido Sin reprocharte nada Yo culpo a mi suerte Porque tú naciste Pa' ser de otro hombre De uno que te dé Mucho dinero Y pueda comprarte La mitad del mundo Las palabras sobran En este momento Lo que nunca tuve Con que merecerte Mi sentido a Dios Es para siempre Que seas feliz Y que tengas suerte Cuando fuiste mía Yo te quise mucho Porque tú brillaste En mis horas tristes Pero nunca supe Si aquellas caricias Eran verdad O solo fingiste Las palabras sobran En este momento Yo que nunca tuve Con que merecerte Mi sentido a Dios Es para siempre Que seas feliz Y que tengas suerte Un nudo en la garganta Me tiene mi tiempo Y que tengas suerte Tengo la conciencia Tranquila Sé que no te hice mal Y sé que estás muy sentida Porque ya no te hablo más Ya no quiero más problemas Ni lo voy a discutir Yo comprendo que es tu vida Y tu forma de vivir ¿Cómo quieres que te diga Que no eres mujer de hogar? ¿Cómo quieres que te quiera? Si no estás en tu lugar Si no estás en tu lugar Te la pasas en la calle Te la pasas en la calle Platicando a las vecinas Levantando comentarios Y contándoles tu vida Así vienes al mercado A comprar disque el mandado Y te gastas el dinero Que tanto me ha costado No completas con el día Y en la noche las novelas Te mantienen embubada Y te olvidas de mi cena Y los fines de semana A los bailes nunca vayas Yo encerrado en el trabajo Y tú bailando Como cumbión Y yo encerrado en el trabajo 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 Radio Cermex, el sonido grupero